Muy buenas, bienvenidos a lo que tenemos hoy por delante que es ni más ni menos que un top 5 de ejercicios de fuerza con el clap belt. Es de lo que más demandáis en el canal de YouTube, también en Instagram y para mí también es un placer porque ya sabéis que soy enamorado de los clap belt. En este caso, esta herramienta, por si alguno no lo conoce suficiente, se enfoca sobre todo en la gran mejora de la fuerza de agarre, todo lo que implica eso, muñeca, antebrazo y hombro, el shoulder pack que llamamos que es todo lo que genera el cuerpo para simplemente sostener el clap belt, implicación del pectoral, del dorsal, musculatura del core, súper importante. El trabajo con clap belt solamente al sujetarlo aquí arriba hace que la implicación de toda la faja, no solo abdominal, cuadrado, lumbar, musculatura interna, se active muchísimo más que con cualquier otra herramienta. Y luego además tenemos ejercicios balísticos, es decir, con aceleraciones, desaceleraciones, es decir, es una herramienta hiper completa y que mejora muchísimo todas las cualidades físicas. Hoy lo que os traigo, como digo, es un circuito, lo vamos a hacer a modo circuito pasando de uno a otro, realizaremos de cada ejercicio entre 5 y 10 repeticiones. Repito que es un enfoque de fuerza, con lo cual máximo 10 repeticiones, pero os doy esa variante por si tenéis más o menos peso, en este caso de clap belt. Entonces, repito, primer ejercicio, 5-10 repeticiones, mini descanso de 10 segunditos, paso al siguiente y así hasta terminar el quinto, donde sí que aplicaré un descanso más largo de entre minuto y minuto y medio. Comenzamos. El primer ejercicio es uno de los grandes buques insignia del clap belt y es de los más básicos. Se llama shoulder cast. Le vamos a trabajar en este caso a dos manos y si os fijáis lo principal, aunque haya algunos de vosotros que ya conocéis un poquito, el gesto o la colocación de las manos que más nos va a ayudar sería si el clap belt va a entrar por mi lado derecho, la mano izquierda se pondrá debajo. ¿Por qué? Porque cuando pase el clap belt por encima, si os fijáis, ese antebrazo va a estar más lejos de la cabeza y hay mucha gente que al principio en este gesto es como que toca aquí, se frena. ¿Bien? Lo que estoy haciendo es quitar un poquito de kilos. ¿Bien? Pero siempre que podamos, este que sería el final, ¿vale? Ahí es donde tiene que estar tocando la mano. ¿Vale? En esa posición, en esa figura del pomo. Y la otra tocando. Estamos agarrando lo que se llama la parte del grip con este moleteado, además que hemos hecho en estos claps, que es impresionante que cuando lo agarras literal no se mueve de la mano. Una vez que tenemos esa posición fija, nos vamos a colocar en posición de order, que sería el codo apretando contra el costado y 90 grados en esa posición del codo. Es decir, el clap belt no puede estar superando la altura de las cejas o los ojos. Debe estar más o menos por ahí. Y de aquí, el gesto consiste en dejar caer y antes de que llegue a tocar el hombro, llegaría atrás. Esta posición, fijaos, porque los codos siguen estando a 90 grados. No puede caer aquí. Debo mantener. Y una vez que he llegado aquí, lo que tengo que pensar es en hacer una tracción. Tracción, la gente sigue pensando con el clap ahí arriba en un empuje, pero es una tracción para volver al sitio. Obviamente con las dos manos. Estaba en esta posición. Si yo hago el gesto unido. Aquí, cuando no lo habéis usado nunca, desde fuera no sois tan conscientes, pero pensad que esta pesa 16 kilos. Si el palo está atrás, toda la musculatura de delante se activa una barbaridad. No solo para estabilizar, sino para hacer que vuelva. Y al contrario, cuando está delante. Cuando está delante, toda la musculatura posterior se activa muchísimo. Por eso, es una herramienta única que no tiene competencia en ese sentido en el sector. Porque el trabajo multiplanar que tiene es impresionante. Fijaos también cómo la respiración es súper importante aquí. Y hay que intentar evitar ese gesto de irte hacia atrás. ¿Quién no evita eso? Esa conexión que os decía. Hago dos más, fijaos. Contundente. Llevo aquí fuerte. Y siempre, recordad, fijaos dónde está esta altura. ¡Suscríbete al canal! Segundo ejercicio, clean to flag. Ejercicio balístico y ejercicio que se ha trabajado con todas las herramientas del mundo. Sabéis que el clean existe con barra, con kettle, etc. Pues obviamente también existe con el clap Y os voy a decir los tips más básicos para poder sacarle o empezar a practicarle Lo primero es que la parte baja del clap, que sería el top, esto de aquí abajo Debe estar, como mucho, en línea con los dos talones No por delante ni por detrás, porque si está más atrás, cuando suba El clap va a intentar generar un swing, y esto no es un swing, es un clean Con lo cual ya sabéis que el clean, sea barra, sea kettle, tiene que venir con una línea imaginaria Por delante de vosotros, por delante del cuerpo Para comenzar, los tips más importantes son Colocar esta parte del top, que es el final del clap, justo entre la línea de los talones Porque a la hora de generar lo que viene luego, que es un high pull Que sería un tirón hacia arriba, como bien sabéis en todos los clean Ese tirón no puede ser por delante, porque entonces estaríamos realizando un swing Para generar bien ese tirón en el que incluso vamos a levantar fuerte los talones Ese tirón o ese golpe, ese cabezazo atrás, que ayuda mucho a pillar este gesto No es nada fácil A la hora de agarrar el clap Clap o clapbel, no os extrañéis cuando lo llame así Fijaos las manos, siempre juntas aquí Colocado en línea, como he dicho Y vamos a hacer ese tirón fuerte para acabar en un press frontal Volvería a order, posición de order, que es con los codos tocando el costado Y volvería justo a la posición inicial Fijaos, si lo desglosamos a cámara lenta Es ese tirón arriba Cuando el clap ya ha llegado aquí, cuando mis puños han llegado casi a la cara Y estoy ahí en el aire, pap Ese es el flag que se llama posición de bandera o press frontal Y de ahí el nombre clean to flag ¿Qué es lo más difícil de la posición del flag? Los codos bloqueados Si tú con el clapbel en un press frontal No eres capaz de bloquear los codos Lo que te está diciendo es que tienes mucho peso Baja de peso y prueba de nuevo Y más en este que es un combinado Es un balístico y además combinado Repito dos intentos más Fijaos, posición inicial Codos bloqueados antes de la salida Fundamental De aquí fuerte ese acelerón Paramos ahí Codos bloqueados, clapbel vertical Order Vuelvo al sitio Order Vuelvo al sitio Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, come on Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, come on Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, come on They try but they can't get rid of me I keep on coming with energy Tercer ejercicio Squat torch También es un combinado en el que vamos a mezclar una sentadilla y un press vertical ¿Qué ocurre? Que en el press vertical Claro, fijaos cómo van a tener que estar los puntos Yo voy a tener que subir el clapbel hacia arriba Y fijaos la posición ¿Qué va a hacer esto? Lo primero, tener que generar una fuerza con las manos impresionante Una implicación del antebrazo brutal Y además, al estar jugando con la caída, aceleración, desaceleración Lo que estamos trabajando también va a ser la potencia Porque en el momento que llegue a la sentadilla Voy a querer acelerar para ayudar a los brazos a subir el clapbel Además, en el final, quiero que prestéis atención a que los brazos van a estar en una diagonal No van a estar aquí ¿Bien? Importante que los brazos en diagonal Pero el clapbel sí que tiene que estar vertical Voy a ejecutar tres repeticiones La posición tiene que ser de orden En el inicio voy a bajar a sentadilla rompiendo 90 grados De rodilla Y al subir Paro Codos bloqueados Clapbel vertical Vuelvo y ya no paro ni siquiera en orden Según voy bajando me voy con el yal Abajo Squat Squat Press Este ejercicio es hipermetabólico Pone en marcha absolutamente todo Fijaos como suben las pulsaciones Voy a hacer uno de lado para que veáis la posición bien del clap Pero Importante Lo mismo ¿Quién va a marcar o qué va a marcar el peso que vas a usar? Obviamente el press Si eres capaz de arriba Sostener ese medio segundo con el clapbel totalmente parado Fijaos Squat Acelero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuarto ejercicio Height Barbarian Variante Que me he sacado de la manga Y que Para mi gusto De los Que más Te van a hacer progresar En la fuerza De empuje O la fuerza De press Con el clapbel Como sabéis Existen muchos tipos de Preses Frontales Diagonales El Barbarian en sí Que ahora os voy a mostrar cuál es el Barbarian Barbarian Squat Pero esta variante en concreto Vamos a trabajar en un rango El clapbel empezará en un press frontal Subiremos Cámara lenta Hasta que los brazos toquen más o menos la cabeza Y volveremos a bajar Lento y controlado ¿Qué va a suponer eso? Un trabajo deltoides Anterior Brutal Pectoral también Todo el shoulder pack Obviamente que genera ese bloqueo de codo Todo el tiempo Si al subir o al bajar Se abre Aquí Estaríamos perdiendo la técnica En este caso Lo voy a hacer con 12 kilos Y sigue siendo Lo que marca la diferencia De qué peso tienes que coger Los codos Que sea capaz de bloquear Entonces Aquí va Este Kite Barbarian Empezaríamos haciendo ese press frontal Y de ahí Voy subiendo Voy subiendo Llego ahí Y volvería ahora Fijaos bien arriba Porque de lo más difícil De este ejercicio No es el press Ni siquiera es comenzar la subida Que ya es duro Cuando está arriba ¿Qué va a querer hacer el clap? Caerse Cuando yo estoy aquí El clapbel quiere hacer esto Y para evitar ese movimiento La fuerza que hay que hacer De antebrazo En este caso Quiere generar la articulación De la muñeca Es una locura Y por eso me gusta tanto Este ejercicio Porque es uno de los puntos Más débiles Que trae todo el mundo Cuando empieza con el clapbel ¿Bien? Hago dos más Fijaos Orden Press Press Como digo Este es otro ejercicio más De cada ejercicio de clapbel se pueden sacar 200.000 variantes El barbarian squat El barbarian squat Que sería el ejercicio completo Empezaría detrás Pasaría por ese press Y cuando llega aquí Haríamos squat Vuelta arriba Bien O sea Fijaos como Extrayendo una parte Pequeñita De otro ejercicio Sacamos un ejercicio Que es aún más duro De fuerza Como este De Hype Barbaria Un, 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 un C'mon They try but they can't get rid of me I keep on coming with energy I keep on bringing that energy Energy, energy, energy I feel on top of the top I think outside of the box I won't fall into that box Energy, energy, energy Live up to my name Go around, take the blame Never wanted other things I stay away from that lane I can still wake up and ball out All in my court, I can ball out Quinto y último ejercicio Reverse Mills Pero en este caso El Reverse Mills Con dos manos Porque este ejercicio Existe también a una mano En este caso Como el enfoque Es un enfoque de fuerza Quiero que uséis Cargas altas La mayor que podáis Usar con control Quiero que sea Con el máximo De kilos posibles Entonces por eso Usamos las dos manos Fijaos La posición Inicial Order Como siempre Vamos a entrar Por el hombro derecho Y vamos a salir Por el hombro derecho Ojo a este movimiento Repito Este No os agobiáis al principio Porque es de lo que más cuesta Coger con el clap Estos movimientos Acompañados de giro Fijaos Acordaos del shoulder cast Que habéis hecho al principio Que era aquí Bien Pues ahora lo que tenéis que hacer es Empiezo girado Si yo me giro Hacia la izquierda El clap Va a entrar por la derecha Y va a salir por la derecha Ojo eh Fijaos Entro por la derecha Sale por la derecha Hasta aquí Quiero que lo practiquéis Y lo tengáis claro Este movimiento Repito una vez más Si yo me giro Hacia la derecha El cuerpo El clap Entrará por la Perdón Me he girado Hacia la izquierda El cuerpo El clap Entrará por la derecha Entro Y salgo Y una vez que he llegado aquí Ya sabéis Altura de los ojos Voy a lanzar El clap En una horizontal No sale el clap Así No, no, no Le tiro Hacia allá Hacia la horizontal Haciendo Un péndulo Completo Y tirando del clap Para volverlo a traer aquí Fijaos Y estoy otra vez en orden Y fijaos dónde va ahora Hacer lo mismo que antes Entrada Lanzo Péndulo Orden Completando el codo Viene, 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 viene Al hombro derecho Péndulo ¿Por qué repito tanto este? Este es un ejercicio Que tenéis que visualizar mucho Al principio Sobre todo el cambio De cuando entra y sale ¿Y qué ocurre aquí con mucha gente? Que cuando entra No acaba de entrar Y ya quieres salir No, no Los antebrazos tienen que pasar por detrás De vuestra cabeza Una vez más Fijaos los antebrazos Como van atrás Y luego vienen Y si me doy la vuelta Fijaos lo que hace el clap En la espalda Fijaos cómo pasa por detrás Cómo hace una especie de Péndulo Péndulo Hace una especie de círculo Fijaos Este sería Uniéndolo El Reverse Mills A dos manos Fijaos lo que hace una especie de círculo Fijaos lo que hace una especie de círculo Espero que os haya gustado Y además Sabéis que en mi aplicación Silverback Training Tenéis una planificación De más de un año Y que seguirá aumentando Para todo tipo de niveles Con vídeos De cada entrenamiento De cada ejercicio Además no estático Sino explicando La técnica Os animo A que probéis Os animo a que entrenéis Con el clap Porque genera una adherencia brutal Aquí en nuestras clases En el centro Es sin duda La disciplina que más crece Y además Os dejaré en la descripción No solo El link de descarga de la app Sino por si queréis conseguir Vuestro clap De cualquiera de los pesos También os dejo ahí el link Para que lo echéis un vistazo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!